Estas oportunidades que se les están brindando son para que ellos tengan un mejor futuro, para que puedan desarrollarse como personas y tener una mejor vida. Mi nombre es Andrea Vicioso, soy abogada de la Oficina de Libre Acceso a la Información y desempeño la función de abogada en la parte de transparencia. Bueno, estudié Derecho porque siempre entendía que era la carrera más idónea para yo poder desarrollarme en el área de poder defender mis opiniones y mis valores. Para mí, la carrera me representa totalmente. Yo tengo 14 años en el Estado. Cuando crearon el instituto, me mandaron para el Departamento Jurídico de Inavía. O sea, tú ver el desarrollo que ha tenido la transparencia y la ética en la institución es gratificante. Nosotros somos el enlace entre la ciudadanía y lo que la institución realiza. Nosotros damos cumplimiento a la Ley 204, que es la Ley General sobre Libre Acceso a la Información. Nosotros tenemos el objetivo principal de darle a la ciudadanía, de poner a disposición de la ciudadanía las informaciones que genera la institución. También es nuestra obligación entregarle esa información, gestionar que esa persona reciba esa información de calidad, oportuna y de la manera más rápida posible. Transparencia y ética son palabras vitales para cualquier institución. El hecho de llevar una gestión transparente basada en valores éticos es primordial para el desarrollo de cualquier institución. Hace unos meses vino un chico de Santiago que nos contactó a través del Departamento de Comunicaciones porque él quería visitar la institución para ver cómo se manejaba la Oficina de Libre Acceso a la Información y cuál era el funcionamiento y la aplicabilidad que tenía la ley. Me impactó mucho ver que la juventud sí se preocupa por lo que las instituciones realizan. Me encantó ver su interés por el desarrollo de la institución, por todo lo que estamos haciendo y saber que la juventud está pendiente de los pasos que damos, de lo que avanzamos y de cómo garantizamos los derechos de los ciudadanos. Mira, el ver el empeño que ponemos todos los servidores públicos en cumplir las actividades diarias, en que los niños reciban los beneficios que nosotros brindamos, en que todo esté a tiempo, en que los niños puedan recibir de verdad servicios de calidad, es trascendente, es impactante. Tú poder darte cuenta de que todos estamos unánimes con la misma dirección del beneficio de los estudiantes. Bueno, mi niña es un poquito grande. Ella ha venido a la institución y ella se expresa muy bien de lo que nosotros hacemos. Cada vez que ve cualquier video en Instagram, dice muy orgullosa a mi mamá, trabaja en Inaví, ahí trabaja mi mamá, ahí hace muchas cosas. Estas oportunidades que se les han brindado son para que ellos tengan un mejor futuro, para que puedan desarrollarse como personas y tener una mejor vida. El valor que yo entiendo que me identifica es la humildad, el poder ayudar a los demás sin distinción, el que todos debemos recibir lo mismo. Para mí, la igualdad entre todos, el de que seamos equitativos es lo más importante.